¿Todo bien? Todo bien. Sírvete algo. Esta noche vamos a cenar juntos. ¿Eso me gusta dónde? En un lugar donde preparan unos camarones a lo porto como nunca te lo has comido en tu vida. Me gusta más. Tenemos que celebrar. Y la mejor manera es comiendo bien. ¿Y se puede saber qué es lo que vamos a celebrar? He tomado una decisión. ¿Y se puede saber cuál? Le vas a escribir a tu gente allá en... ¿Dónde es que Tucson? En Tucson, exacto. Y entonces le dicen que no vas para allá, sino que te quedas aquí. Un momento, un momento. ¿Y cómo vamos a hacer con mis papeles? Pero eso no es problema. Yo me encargo de tu residencia. Yo lo arreglo todo. Pero es que yo ni siquiera tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Yo renuncié a la corporación, ¿verdad? Bueno, yo decidí trabajar por mi cuenta. Y necesito un socio. ¿Sabes quién es ese socio? Tú eres ese socio. O mi asistente. Y quisiera decirte que hasta mi heredero, si eso no fuera pago solo. ¿Está de acuerdo? Claro que estoy de acuerdo. Estoy hablando en serio. Mira, para empezar, para empezar, aquí tienes este cheque. Aquí tienes un cheque por 200. ¿Ok? ¿200 bolívares? No, no. 200 mil. Con 200 bolívares lo único que puedes pagar es un trago, si acaso. Ahora, escúchame. Siéntate. Escúchame. Ponme atención. Mande, pues, la cucho. Dentro de una hora, nos vamos a ver en el Agostino de Oro. ¿Ok? ¿Y eso dónde queda? Allí, en la avenida principal de las Mercedes. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora tú agarras y te vas con este sobre, que tiene un cheque. Se lo vas a entregar al señor Fernández. Él es un modisto muy importante, un diseñador. Que en este momento está en el canal de la colina. ¿Ok? ¿Correcto? Está bien, papá. Ey. No me digas, papá. Y ahora, lárgate. Ahora mismo.